¡Hola Creativos! Soy Decreación Esquivariax y hoy vamos a hacer una mesa dulce de Mickey. Ahora vamos a cubrir la mesa, en mi caso lo voy a hacer con papel seda pero puede ser con papel crepé. Voy a cubrirla toda de rojo primero. Ahora voy a pegarle cinta adhesiva alrededor y la voy a doblar para que se vuelva como si fuera doble cara para ahí luego pegar el papel seda. En la parte de arriba lo vamos a cubrir con negro, unos círculos para los botones. Ahora ya teniéndola así vamos a colocar los dulces. Materiales, chocolate para derretir, Oreo, pinchos, mini Oreo para las orejitas o en mi caso voy a utilizar los sobrantes del pastel que hice. Ahora voy a poner a derretir el chocolate. Vamos a abrirle, ponerle en medio el pincho y ahí le vamos a poner un poco de chocolate de derretir para que pegue una galleta con otra. Ahora vamos a hacerle las orejitas, podemos utilizar mini Oreo, en mi caso voy a utilizar como les dije el sobrante del pastel, vamos a hacer unas bolitas, las sacamos y las vamos a colocar para que se escurra. También podemos hacer Kpop con los sobrantes del pastel, vamos a agregarle un poco de dulce de leche para que se pueda compactar y poder hacer bolitas. así, y ahora las vamos a unir. Cuando lo tenemos así vamos a meterlo un rato en el refri para que endurezca. Ahora colocamos el pincho con un poco de chocolate y ahora vamos a colocarlo en el centro y ahora lo introducimos en el chocolate y lo sacamos. Ya seco, los vamos a colocar en una bolsita y les vamos a poner un moño o lazo, así, y ahora vamos a hacerle el moñito para que nos quede así. Y lo mismo vamos a hacer con las galletas de Oreo, para que nos quede así. Para las gelatinas lo que ocupamos es un tarrito con tapa, lo que hice fue abrirle el centro para poder colocar la cuchara, de esta manera, para que así entre la cuchara. Y ahora vamos a recortar la mano, que se las voy a dejar en mi Facebook para que la descargue, así, y ahora la vamos a pegar en esta parte de la cuchara. Y ahora hacemos dos círculos, para que simulen los botones. Agua hirviendo, colocamos la gelatina y lo colocamos en los vasitos. Ahora vamos a meter las gelatinas en el refri. Vamos a preparar el flan de chocolate, es solo mezclar en una olla leche y el flan. Vamos a mezclar bien. Vamos a sacar las gelatinas de la refri y vamos a colocarle encima el flan. Y le colocamos la cuchara para que nos quede así. Para hacer las bolsitas con palomitas vamos a ocupar unas bolsas plásticas, una engrapadora y papel de regalo de Mickey. Cuando ya las tenemos así dentro de las bolsitas, ahora vamos a agarrar el papel de regalo y lo vamos a poner en la parte de arriba y lo vamos a pegar con una grapa. Vamos a inflar un globo negro y uno en color rojo. Ahora vamos a hacer dos círculos en papel satinado negro para hacer las orejas y las vamos a pegar al globo negro con cinta doble cara y en el globo rojo dos círculos en amarillo para formar los botones y lo voy a colocar en la base de este tipo que está hecha con botellas plásticas que aquí les voy a dejar el video de cómo hacerlo. Es un tutorial de un dulcero pero yo lo agarré como base para poner los globos. También podemos colocar oro en chocolate derretido para hacer las orejas. No queremos utilizar el chocolate derretido podemos ponerlo nada más así. Ahora con una cinta o listón le vamos a hacer un moño o lazo para transformarla en mini. Ahora lo que hice fue cortar letras en foamy y pegarlas a un palito y ponerle la carita de Mickey. Y así nos quedaría lista nuestra mesa de dulces. Recuerda que todos los tutoriales los puedes encontrar en mi canal. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida. Thanks for watching.